Karina la princesita despidió el 2018 de la peor manera. Se reunió su familia en Villa Carlos Paz para recibir el Año Nuevo y todo terminó en un escándalo. El encuentro resultó una pesadilla y quedó registrado en las redes sociales. Según informaron en intrusos, cerca de las 5 de la madrugada, el hermano de la cantante empezó a discutir con su mamá. En medio de un ataque de furia, comenzó a gritar y a romper algunos objetos de la casa que la estrella de la cumbia alquila en Córdoba. En ese momento, la ex del polaco hizo una transmisión en vivo de la pelea en su Instagram mientras gritaba, «Mamá, déjalo, que todos vean que esto es violencia de género». Hoy, con las aguas más calmas, Karina habló del episodio en el ciclo de Jorge Rial y confesó sentir vergüenza. Lamentablemente uno se pasa pidiendo que se denuncie en estos casos pero cuando te pasa con un ser querido, lo dudas. Después de llamar a la policía sentí culpa, pero lo hice para pedir ayuda por mí y por mi hermano también. En el 911 no me dieron bola, me mandaron a llamar a otro número sin siquiera preguntarme qué era lo que estaba pasando, por eso subí la historia a Instagram», indicó. También pidió un cambio en el sistema de denuncias. Para los que llaman para informar un hecho violento, uno llama en caliente, te toman algunos datos y te piden que al día siguiente te acerques a denunciar. La realidad es que cuando se enfrió todo, el cariño o el miedo te vencen y no vas. Deberían tomarla en el acto, sobre la grabación que se hizo viral, sostuvo que optó por filmar con su teléfono para demostrar lo que había pasado. «Yo negué todo mucho tiempo, pero necesito hacer algo para que mi hermano esté bien. Necesito que nos ayuden», concluyó. «Yo negué todo mucho tiempo, pero necesito hacer algo para que mi hermano esté bien. Necesito hacer algo para que mi hermano esté bien. Necesito hacer algo para que mi hermano esté bien.